En poco más de 16 horas, la selección argentina juega un partido trascendental en la Copa del Mundo. Va a enfrentar mañana a la una de la tarde a Suiza en San Pablo. Precisamente en ese lugar, en el estadio Itaquerado, están nuestros enviados especiales. Manuel Sánchez y Héctor Andreno para palpitar de cerca el gran partido de mañana del equipo de Alejandro Sabela. Chicos, los vemos, los escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas noches. Junto a Héctor, aquí en la Arena Corinthians, en el Itaquerado. Estadio hermoso, ¿o no, Héctor? La verdad que sí. Muy buenas noches para todos. Un estadio espectacular. Un estadio muy moderno, hay que decir cómo es. Aquí se inauguró el Mundial y la verdad que sinceramente sorprende el modernismo que tiene el estadio. Más allá de que hay algunas cosas que por ahí no se han terminado. Por ejemplo, un detalle y después empezamos a hablar de la selección argentina. Las banquetas, porque todo el mundo tiene que estar sentado acá, tiene capacidad para 68.000 personas. Todas están acolchadas y están tapizadas con una especie de sin cuero, pero muy lindas, a diferencia de otros estadios que son de plástico. Bueno, lo que se ve realmente está muy lindo, que se le está de más. Ahora, digamos, de esta mesa para allá hay muchas cosas que se están terminando contra el reloj. Los baños, algunos tabiques de presentación de algunos estanes comerciales. Inclusive también el tema, recién le fui hace un ratito. Todo como muy descartable armado afuera, ¿no? Todo muy descartable, todo con mucho material descartable. La verdad que este fue uno de los estadios, si usted mal no recuerda, que tuvo problemas para terminarlo. Ah, había algunas versiones que indicaban que no iban a llegar al Mundial y finalmente llegaron, pero vemos que llegaron con los gustos. Corría riesgo de no llegar a la inauguración del Mundial. Fue el estadio que se cayó una parte del techo de una de las cabeceras donde hubo muertos allí. Por eso fue uno de los estadios que más inconveniente estuvo en la previa al Mundial. Hoy por hoy, Héctor, y a toda la gente, estamos ya en la Copa del Mundo. Hoy nos convoca el partido de la selección argentina mañana con Suiza en este estadio. Así que los hinchas están, digamos, condecorando todo San Pablo, que es bastante grande, 10 millones de habitantes. Y los hinchas argentinos están haciendo sentir. Y a mí me da la sensación que aquellos hinchas argentinos que llegaron a Porto Alegre para ver el partido, este partido multitudinario de hinchas dentro y fuera de la cancha, se quedaron dando vueltas aquí por la zona, esperaron que la Argentina jugara en otro, en este caso, Belo Horizonte, para volver nuevamente acá, ¿no? O sea, realmente es impresionante la cantidad de gente que quedó dando vueltas aquí en el sur. Claro, hicieron Porto Alegre y después se vinieron para San Pablo y ya se quedaron aquí con la posibilidad de conseguir esa entrada que todos están buscando. La gente que se quedó en Florianópolis y en toda esta zona. Haciendo un poquito de vacaciones y después viniendo para aquí para ver el partido. Hoy el seleccionado nacional estuvo reconociendo el campo de juego. Luego, recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando estuvieron en el Mineirao, no se lo dejaron pisar. Aquí, en San Pablo, sí pueden pisar el campo de juego. ¿Se especula con la posibilidad de que Maxi Rodríguez o La Bessi sean el reemplazante del Kun Agüero lesionado? Seguramente me da la sensación que va a haber algún cambio en la delantera. Fundamentalmente, el tema de la lesión del Kun Agüero hace que se replantee el tema de tener otro delantero. La Bessi me da la sensación que es número opuesto. El muchachito de la película, el Kun Agüero. Lo hemos visto, digamos, escuchar opiniones a favor de La Bessi. Lo hemos escuchado hablar al técnico. Hemos hablado, comentado con gente que está en Belo Horizonte, muy cerca de la selección nacional. Y da la sensación que La Bessi es hoy, hoy, el Carlito Teyber que nos está faltando en la selección. Vamos a ver qué piensa de esto Alejandro Sabela, que es el director técnico y el que maneja los hilos de toda esta estructura futbolística. Si realmente lo necesita, lo quiere o no para el partido de mañana con Suiza. Precisamente hoy, el técnico, si bien no confirma al equipo, en conferencia de prensa habló, Héctor. Sí, así es. Habló hoy en conferencia de prensa. Y antes de presentar lo que dijo el técnico de la selección nacional, decirles que esto que ven acá atrás no es un cuadro, sino que es una suerte como de estufa donde están calefaccionando parte del césped que está en la cancha, que aparentemente lo están protegiendo porque hubo por ahí mucha agua en estos días por aquí también. Lo están secando, lo están dando un calor especial. Eso que ven ustedes aquí entre medio de Manuel y yo, bueno, eso justamente son grandes estufas que están en el área de uno de los arcos de este estadio, justamente tratando de protegerlo y que llegue bien al día de mañana el gran partido de la selección nacional aquí en Porto Alegre. De paso, Cañazo nos ayuda a nosotros para eliminar la cancha y mostrársela a todos ustedes cordobeses que mañana la van a ver repleta de hinchas de Argentina, también de Suiza y brasileños que van a venir a este partido. ¿Lo escuchamos a Sabela? Dale, lo vemos. No, al equipo no lo puedo confirmar y nunca van una lesión de un jugador, sobre todo de la jerarquía de Agüero. Lo veo muy bien al grupo de ánimo. Bueno, más allá de eso, obviamente que es otra etapa en la cual no hay margen de error prácticamente. En la primera fase podés equivocarte y tenés en la fase de grupo y podés tener posibilidad de recuperación. Acá es mucho más difícil. Por lo tanto, más allá del buen estado de los jugadores anímicos, sabemos que tenemos que estar muy concentrados y mantener mucho el equilibrio, porque bueno, por dos motivos. Primero, porque me marcha atrás. Y segundo, porque los errores a medida que pasa un mundial se pagan más caro por la jerarquía de los rivales. Por lo que hizo, por los goles que convirtió, por lo determinante que es, por lo que significa. Yo pregunto conceptualmente, no me gusta hacer la comparación, pero ¿en Messi ya tenés al Maradona en 86? Y Messi está haciendo un gran mundial, que es lo que todos esperábamos, que es lo que esperaba él, que es lo que esperaban sus compañeros, que es lo que esperaba todo el público de Argentina. Así que estoy muy contento por el equipo en general y por él. Obviamente que es un jugador determinante para nosotros. Maradona era un jugador determinante y Messi lo es. Bueno, chicos, hay un par de cuestiones que se vieron en el fin de semana y en el día de hoy de los equipos que están jugando las instancias de todo el final. Una alentadora y la otra no tanto. La alentadora es que ganaron todos los candidatos hasta ahora. Ganó Brasil, ganó Holanda, ganó Colombia, ganó Alemania, ganó Francia. O sea, todos los candidatos o los que llegaban como candidatos a ganar esa instancia, ganaron. La contra sería que no le sobró nada a ninguno. De manera que todos ganaron ahí. Algunos, Colombia, por ahí, Francia, un poquitito más holgado que los demás. Y sería una reflexión sobre ese tema, a ver, porque escucho lo mismo que escuché con Nigeria, lo mismo que con Iraná, bueno, ya está, ahora hay que pensar en los cuartos de final. Todavía no empezó el partido de mañana. Y el otro punto es la incógnita que se mantiene en la formación. Si al Kun Agüero lo van a reemplazar con la Bessi o con Maxi Rodríguez, que hoy practicó entre los titulares. Bueno, Jorge, esa es la duda y lo sabe solamente esa respuesta Alejandro Sabela, porque él mismo no dio a conocer hoy la formación del equipo para salir a jugar mañana y es Alejandro Sabela quien mañana nos sorprenderá en la cancha. Conociéndolo a Sabela, no te extrañe que aparezca algún otro jugador que no sea esos dos, pero yo creo que va a ser el pocho, ¿no? Da la sensación que va a ser la Bessi. De todos modos, si modifica, que no creo, alguna cuestión en el medio campo, que escuchamos alguna... ...una versión que puede negar algún otro cambio, me da la sensación que ahí tendría la alternativa de la fiera Maxi Rodríguez. Si tiene la posibilidad y si quiere un poco más de marca, entraría Maxi Rodríguez y quiere un poquito más de contundencia y ataque, con permiso para atacar la selección argentina, lo estaría poniendo al ocho la Bessi. Sí, Maxi Rodríguez, recordemos que también es una persona que ayuda mucho a colaborar mucho en el medio campo, ¿no? Por ahí lo usa de carrilero también. Esto seguramente lo voy a ver cómo va transcurriendo el partido. Me da la sensación que sale con la Bessi. Y por el otro lado, sí es cierto, Jorge, aquí la sorpresa es esa de estos equipos denominados chicos, para decirlo de alguna manera, cómo le han complicado la clasificación a los denominados grandes. Desde México a Holanda, Chile a Brasil, con que estuvo ahí Brasil de irse... Todos los que a veces se le estuvieron a punto de quedar afuera con chicos. Alemania con Argelia, hace un ratito. El más holgado, tal cual como lo dice Jorge, fue Francia ante Vigil hace un rato. Así es, así es. Bueno, decirle a nuestro televidente que mañana vamos a estar en arriba a Corva, con todo lo que tenga que ver en la previa, acá en las cercanías del estadio. Decirle que mañana a mediodía vamos a estar también con una previa espectacular. El partido es a las 13 horas, nosotros vamos a estar a las 12 y con los 6 horas del mediodía. Viviendo muy de cerca, una horita previa al partido, realmente lo que va a ser este, el encuentro de la selección nacional, que lo pondrá, si Dios quiere, creemos que sí, en los cuartos de final de la selección nacional. Y a la noche, obviamente, con todo lo que deje. Este partido entre Argentina y Suiza, crucemos los dedos, esperemos que con la clasificación del seleccionado de Isabela a los cuartos de final, todo el resumen y todo cómo lo vivieron los chichas desde San Pablo, si lo vamos a estar contando para Telenoche. Héctor, ¿nos vamos? Nos vamos a dormir. Hasta mañana. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Yo, lo mismo de todos los partidos, vayamos a jugar con humildad, vayamos a enfrentarnos con un equipo que es igual que nosotros, pongamos que tiene 11 que quieren ganar, que tiene un técnico que planifica, que tiene gente que espía y ve cómo jugamos, etc. Y esperemos que las cosas nos vayan bien. Pero eso, que los partidos han ganado antes de jugarlo, vayamos y juguemos. Que Messi sigue inspirado como hasta aquí. Ojalá, aunque sea que se inspire un par de veces, a Messi le alcanza. Ya venimos. Ya venimos.